Isaías 12 se declara, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¡Gracias! ¡Gracias! Grita, 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 gr Regocíjate, regocíjate porque tu Dios viene por ti Regocíjate, regocíjate porque tu Dios pronto vendrá Regocíjate, regocíjate porque tu Dios viene por ti Regocíjate, regocíjate porque tu Dios pronto vendrá Porque tu Dios pronto vendrá Porque tu Dios pronto vendrá Levanta canción, la voz es de Julio Canta, grita, cansa delante de él Canta, grita, grita el Señor Canta, delante de él Canta, cántale al rey Canta, alaba con Dios Canta, cansa delante de él Canta, canta al Señor Canta, grita el Señor Canta, cansa delante de él Vamos violín, profetiza Profetiza que el tabernáculo de David Es restaurado en las naciones Y todo lo que respire Canta, alaba con Dios Aleluya Canta, cansa delante de él Canta, cansa delante de él Y grita, 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 cansa delante de él Delante de él ¡Del atras de él! ¡Oh, Israel! ¡Gritos de jubilación! ¡Gritos de jubilación!